Chavales, bienvenidos a otro video más, al parecer, no lo sé, hace mucho no juego UHC y estamos probando en este server llamado Bunny Según yo es más como old school este pedo, de que no hay tantos diamantes, no hay tantos así, más como snowballing Pero, pues vamos a ver cómo está y vamos a darle, vamos a darle, ¿qué pasa con el airframe? Hazme Saki, Mario Mata, Turina UHC, me recuerda mucho a los old times Esto me recuerda a donde me tiene, oh, ok, es Timbers ¡Es radar, güey! Pero me agrada porque hace que todo sea más dinámico Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte con la minería temprana Y si sí, nos vamos a agarrar a vergaso todo lo que veamos Turina es muy Dante, ando madrada Azurine es literalmente Dante chingándose a todos Ese o el Azure, que es como el Azurine, pero otro tipo Nosotros no somos Dante y nosotros no estamos tan... Hace mucho no jugamos, pero me vale verga No tengo ni idea de qué va a salir, si lo están viendo en YouTube es que seguramente sí salió algún buen OHC Ah, ya me dieron el radar, te lo dan luego, luego Ah, pero en el periodo de gracia no se puede, güey Pero vamos a agarrar tantita sugar, que mira, justo estamos en un desierto, güey Los desiertos aquí... ¡Ah! Güey, parece que esto está planeado O sea, si fuera con... ¡Ah! Güey, me estoy encontrando de todo, güey Nah, yo hubo gente aquí, ¿verdad? ¡No hubo gente! ¡Y esos bloques! ¡Güey! Este es mi OHC, chavales El OHC de regreso y va a ser el OHC más lucky de mi existencia Y más en este... Aquí ya, diamantes y obsidiana ¿Cuál la neta medio que vale, verga, no? Pero bueno, y vamos a bajar aquí mismo a la verga, güey Parece que tengo puesto... Tengo... Ah, espera Yo solo puedo bajar con eso, güey Todavía puedo bajar, puedo bajar con esto, con esto Con esto, puedo bajar con un pico de hierro Y puedo bajar con un cubo de agua, güey Y así me hago un pabajo maniaco A ver, agarro esto, es más, justo voy a bajar aquí Y ya... ¡Wow! ¡Wow! ¡Es Hasby! Exacto, miren A lo mejor si no jugármelo en el pabajo Porque ayer me desvelé bien feo En Gold Pegas El que más me gusta es Ghostly La neta, de los OHC es ahorita que están habiendo y así El que más me agrada, me agrada Pero es que no... Ni siquiera tanto En cuanto a modalidad, me agrada un poquito este Solo que no me gusta del todo porque la gente usa X-Ray Y de que... ¡Ay! ¡Mine un cuarto! ¡Qué suerte tengo! Y ves un pendejo ahí full diamante sin encantar, ¿sabes? De Pepe El que más me gusta es Ghostly Aquí los diamantes los encuentras y te... O sea, te da gusto, güey, ¿sabes? Dices, ¡Ah, la verga! ¡Nice! Me recuerda al Batlion viejito Pero no está tan chido porque... Nada más yo tengo esa experiencia Porque la mayoría de la gente que está jugando esto La X-Ray y la mamá Ustedes, miren, es minuto 5 Voy a tratar de sacar lo que pueda Es radar Creo que los diamantes también, aparte, tardan en salir, güey O sea, como que tienes que estar muy encima de ellos Para que en serio aparezcan Entonces, literalmente voy a llegar hasta los infines de las cuevas Para que pueda tratar de sacar esto Solo busca diamantes, olvídate de lo demás Olvídate de lo demás ¿Cómo que de lo demás qué, güey? ¿Qué es lo demás? Olvídate de los problemas de tu vida Solo busca diamantes El Mario mata, güey No sé si eso fue un hint-hint Va a venir, me va a matar y va a bailar en mi cuerpo, güey Voy a coso Yo solo bajo a buscar diamantes Me da igual lo demás Pensé que era como un guiño-guiño Pero literalmente nada más fue como un consejo así de... Ah, yo voy a escribir, güey Ese Pepe ¡Oh! Diamantes, chavales! Y solo es uno ¡Qué verga! ¡Oh! ¿Son más? ¿Son de esas que son un chingo bajo? ¿O son solo dos? ¿Son tres? ¿Son cuatro? No, sí me voy a hacer en chance Sí me voy a hacer en chance Foggy Tratar de rushear 0-0 Aparte de esta mamada es radar Voy a tratar de explotarla O sea, tratar de ir bien O sea, igual yo voy a seguirle dando acá ¡Oh! ¡Más diamantes, Tilín! Fuera de mamada creo que es la vez Es que más diamantes he tenido Literalmente... Ah, minuto... Ha habido que voy minuto 20 Y no tengo de que nada, güey Y ahorita ya minuto 8 Ya tengo en chance Esto es una señal de Dios, güey ¿Saben de qué me enteré? Ubican la canción de mi primera chamba Me enteré que esa canción Estaba generada por AI, güey Pensé que sí la había sacado El ladio carrion Está decente, güey La IA se está sacando unos rolones Yo no sabía Hay un vato ahí, eh Pero es minuto 10 No tenemos de que preocuparnos Ah, está en experimento hardcore No tengo ni perra idea de qué era, güey Ya luego más o menos me contaron Me está durmiendo la mano, güey De la posición en la que la tengo Necesito también hilo Mira, llegué a la parte de cueva ¡Más diamantes, Tilín! ¿Vieron cómo desaparecen y aparecen? Está raro eso Como la felicidad Tienes que ser feliz así nomás No porque los lobos Eh, a ver, vamos a hacerlos en chance En chance Voy a empezar a encantar los libros Yo creo que también sí puedo hacer Una espada chidilla Primero que nada Eh, encantamientos Charnes Oh, oh, oh Charnes, charnes Prote también está muy bien Prote también está muy bien Ay, los libracos que me están saliendo, güey Soy el niño Luki ¡Charnes! Ya tengo palo Ya tengo todo lo que necesitaba, güey Sal la verga Ok, hacemos esto así Hacemos esto así Hacemos el yunque Y pues supongo que empezamos a juntarnos ¿Qué puedo juntar? Charnes, charnes Charnes, charnes Voy a ir demasiado bien Lo único que me falta O sea, para neta sentirme muy seguro De una figura paterna Una caña Una caña Necesito ro... Oh, ¿por qué salieron de la nada eso, güey? Tiene esos bugsitos raros este server Pero, o sea, estamos explorando bien las cuevas, güey Les digo, los diamantes aquí están muy escondidos Ya es minuto 16 Me agradaría encontrar otro cosito de diamante La neta estaría chido Para mínimo ir un cuarto Y hacer algo con mis libros Porque así nomás como que no me sirve de nada, ¿no? O sea, los digo ¿Qué me voy a hacer? Una pieza de Iron Protection 3 Tres minutos para encontrar una beta más Una beta más de diamante Y ya estoy... Ya estoy... Estoy conforme, güey ¡Oh, rod! ¡Ahí estás, carnal! Y son cuatro, güey ¿Qué es esto? Esto me alcanza para... Me alcanza para leggings No seas mamón Güey, vamos demasiado bien, chavales Neta... Neta creo que vamos demasiado bien Literal, güey Ok... ¡Prote! ¡Encima prote! Podría ser los leggings prote 3 Me los voy a tratar de hacer prote 3 Y voy a intentar minar Nada más para tratar de conseguir rod o así Es que sin... O sin rod, güey No, en cueva sí se necesita, güey Yo creo que si hay mineshafts Van a estar en zonas más arriba, ¿no? Así de que en la ravine A ver, en teoría también estoy cerca de 0-0 Uy, y aquí hay... Uy, aquí hubo gente, güey Encima aquí hubo gente Ok, tenemos que tener cuidado Tenemos que tener cuidado Ya me voy a hacer las piezas que me faltan Ya me voy a hacer el... Esto, esto Me voy a hacer las gaps Siete gaps Está decente Voy a juntar esto Ok, tenemos un minuto Vamos bien O sea, según yo Para estar en cueva De lo que yo he experimentado en este server Vamos bien Igual no me voy a confiar Voy a agarrar un lavaboke A ver, este vato se ve que está yéndose para acá Para no tenga... O sea, lo único que me podría chingar Es que él sí tenga rod y yo, ¿no? A ver, ¿esto lo puedo juntar? No mames Una pieza de diamante P3, güey Antes del minuto 20 en este server Literalmente me siento como el elegir Diez segundos Diez segundos y sabemos dónde está A ver Debe estar cerca Dudo que esté a más de 200 bloques A ver, cinco... Oh, lo veo Es más Chingar a su madre Lo tengo a 17 bloques, mamón Lo tengo a tres bloques, güey Hola, güey ¿Cómo iba? Iba a full... Eh, tenía rod, güey Tenía lo que me faltaba Tenía gap Iba a full iron Pobrecito, les dije Aquí la gente va mal Tenía muchas rods Tenía rods como para todos sus amigos Tenía Apple No puedo salir A la verga A la verga Esto no sé si explota Nada más voy a echarle una ojeada a la cueva Antes de subir Para ver si de casualidad encuentro Un diamantillo por acá No, ¿verdad? Siento que ya está súper checado todo esto A ver, este vato está para acá 200 metros A la verga Ok La hizo bien Me estoy quemando No tengo el fuego A la verga Se estaba protegiendo mucho Cambio la eficiencia Siento que no la hice tan bien Valiant Dreams Ah, ese me suena Así que mejor no me meto ahí Yo creo que ya vamos a subir Vamos a hacernos esto Vamos a hacernos esto Y tengo nueve levels Vamos a... Nah, encima me está saliendo prote y todo, güey Neto estoy teniendo mucha suerte Subo con una sharp 4, ¿no? El morro potente No, esto pedo Tenemos buen healing, güey Tenemos buena armadura Yo ya me voy para arriba, güey Sigo sin ver a nadie Estoy en 0-0, literal La persona más... Ok, back rack A ver, KC Ya voy a tener que hacer ratadas, güey KC, back rack Lleva dos kills N africano y real hot Le vamos a ese chavalito Tengo que empezar a piquear peleas, güey Alternate your F4 A ver, aquí ya hay dos personas muy cerca No, sí están peleando, güey Porque están alternando mucho Están aquí a 100 bloques Va a tres cuartos, güey Ya, dame tu kill, Mario Dame tu kill Vamos a vernos... Güey, nos vemos en menos 500 Menos... Menos 500 Menos 400 Ok No puede ser... ¿Qué espada? ¿Qué espada era esa? Ok, amigos Como en los viejos tiempos Tenemos nueve vidas A la verga Eso no pasó, ¿eh? Eso... Verga... Verga de mono Verga de mono Oh... Oh, what the fuck, bro Dos cuartos P3 Con mis informes Me cuentan que El vato que me mató Le bajó a este chavalito Llamado Mario Mata Que es su... Los pantalones Ya sé, güey Todo está súper potente Con este loot Puedo irle a quien quiera Aunque no vea a este chavalito Que voy full diamante, güey Con este loot Me animaría a irle a la reina Isabel, güey Mira, ahí está ese chavalito Le voy a caer como un ave ¡Cocó! Me muero de caída, ¿no? Va a tres cuartos Creo que no sabe que estoy atrás No sabe, no sabe No, sí sabe Tiene arco No está capeado No tienes otra agua, bro Ah, no, sí tiene otra agua ¡No mames! ¡Cayó en el agua! Güey Dios guap Me lo hice cagada Oh, tenía un arco poder tres Oh, voy full P3 Todo el mundo tenía arcos poder tres Me lo hice cagada, ¿eh? Y me gustó Me gustó esa pelea Tenía Tenía como Tuvo mucha suerte No sabe que No sabe que Que con esta cuenta Me estoy quemando Y no me doy cuenta Le quito mucha vida ¡Lo hizo! Hizo el waterdrop Le metí el cañazo a la mitad E hizo el waterdrop Ah, o si me quiere seguir peleando Está volteando hacia atrás ¡Tiene fire! Ok Voy mejor ¿Y si me volteo me lo chingo? A la cueva Es un morro molesto, güey Es un morro molesto, güey Es que ¿qué es lo que quieres? Darme tres hits Oh, what the fuck Hizo la de Goku Ey, contra ti no están peleando Wow ¿Cómo me levanta? Todos tienen fire aspecto Qué verga Me va a matar Isaac Pepino Ah, ¿cuánta gente? Ah, ya quedan cinco personas, güey A ver, pues ya Ya vas a pelear contra este brother Y se acabó, güey Va mejor que yo ¿Va mejor que yo? Bueno, quiero pelear contra el Valiant Dreams Ese bate va bien mal ¿Cómo estoy full vida, güey? ¿Cómo este mono está full vida? ¿Y mi agua? Vean lo bien que va ¡Ay, se quedó en medio! ¡No! Es que no va a dropear, no va a dropear ¡Sí! ¡Sí! Verga la putisota, güey Bestia, bestia, bestia Ah, no mames, güey Gigi, chabones Hace mucho no me acomodaba el inventario así Voy mejor que como iba hace ratito Vamos a darlo todo, chavales Mi primera final después de como cinco meses ¡Ay! Rata, rata No podemos confiarnos porque va muy bien ¡Ay! Me la metió Lo banearon por No, güey Alguien muéstrame eso Alguien estaba streameando eso Lo banearon Chavales, quiero esos Gs en el chat Ganamos el OHC, güey O sea, nos metió una putisota Pero les digo, creo que los daños estaban mal Porque creo que el server tiene los daños mal Al parecer el batido iba hackeado Yo no siento que pegaba como que estuviera hackeado Bueno, a ver, a ver, si nos ponemos a analizar Este OHC tuvo literalmente de todo Fue un OHC en la versión viejita técnicamente Nos fue bien Las kills, el sake, el sharing account Estuvo muy completo Me dejó con un sabor de boca medio raro Pero, hey ¿Quieren más? OHC en el canal No olviden darle a poder al video Dejar su like Muchas gracias Chau, 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 chau